Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con novedades sobre Bararduk. La palabra Just. De Bararduk mientras escapaba de los periodistas se convirtió en un evento. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Bararduk, quien recientemente se ha hecho un nombre con sus éxitosos proyectos y su vida privada, esta vez pasó a primer plano con un evento diferente en el mundo de las revistas. La tensión de corta duración que tuvo el famoso actor con los periodistas acaparó toda la atención. La respuesta de Bararduk, que fue visto entrando a su casa en mitad de la noche, a las preguntas de los miembros de la prensa creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Arduk, que inició su discurso diciendo, solo, enfadaron a la prensa sensacionalista. Aquí están los detalles. Bararduk ha estado en la cima recientemente con los éxitos que ha logrado en su carrera. El guapo actor, que tiene un gran número de seguidores tanto en Turquía como en el ámbito internacional, consigue estar siempre en la agenda con su vida privada. Sin embargo, esta vez, el inesperado encuentro de Arduk con los periodistas cambió el curso de los acontecimientos. Una noche, Arduk estaba rodeado de periodistas cuando regresaba a casa. La prensa seguía a Arduk desde hacía mucho tiempo. Si bien muchos chismes, especialmente sobre la vida privada del actor, aparecían frecuentemente en la agenda de las revistas, los periodistas perseguían estos rumores. El hecho de que Arduk fuera sorprendido regresando a casa por la noche desencadenó estos acontecimientos. El famoso actor se sorprendió cuando de repente los periodistas aparecieron ante él. Sin embargo, esta sorpresa pronto dio paso a una actitud de enfado. La tensión que se produjo después de que Bararduk se encontrara con los periodistas de la revista La Noche del Incidente no pasó desapercibida. Cuando los periodistas empezaron a preguntarle a Arduk sobre su vida privada, el actor prefirió guardar silencio. Sin embargo, las persistentes preguntas de los periodistas inquietaron a Arduk y esto provocó momentos de tensión. Entre las preguntas de los periodistas, la más llamativa fue la acusación de separación de Bararduk que se prolongaba desde hacía algún tiempo. Los problemas que tuvo el famoso actor en la relación con su esposa, Gupse Ozai, quedaron reflejados en la prensa y se hicieron noticias llenas de rumores. Los miembros de la prensa, a la espera de respuestas sobre estas cuestiones, estaban decididos a obtener una respuesta definitiva de Arduk. Sin embargo, en lugar de dar una respuesta breve y clara a estas preguntas, Arduk prefirió guardar silencio y rápidamente se dirigió a casa. Bararduk, que ya no podía soportar la actitud persistente de los periodistas, expresó claramente su reacción ante las preguntas que le preocupaban. El actor expresó su malestar porque los periodistas constantemente le hacen preguntas sobre su vida privada y respondió, solo quiero hacer mi trabajo. No quiero hablar de mi vida privada. Sin embargo, esta breve declaración provocó la reacción de la prensa sensacionalista. La dura reacción de los periodistas ante esta respuesta hizo que el incidente se intensificara aún más. La actitud distante de Bararduk hacia los miembros de la prensa y su declaración que comenzaba con la palabra, solo, atrajo la reacción de muchos redactores de revistas. Mientras algunos interpretaron esta actitud como una falta de respeto, otros argumentaron que Arduk merecía respeto por su vida privada. Este encuentro, que tuvo gran repercusión en la prensa sensacionalista tras el incidente, también encontró una amplia cobertura en las redes sociales. Mientras los fans de Bararduk expresaron su malestar por la constante presión sobre la vida privada del actor, se compartieron muchos comentarios criticando la actitud de los periodistas. Por otro lado, algunos periodistas y programas de revistas criticaron la actitud de Bararduk. En el mundo de las revistas siempre ha sido un tema de debate que la prensa examina con frecuencia la vida privada de las celebridades. Siempre ha sido motivo de curiosidad cómo reaccionarán figuras destacadas como Bararduk ante esta situación. La breve declaración de Arduk tras este incidente volvió a aclarar su actitud ante este tema. Es un nombre que prefiere hacer su trabajo y mantener su vida privada alejada de los medios. Este encuentro entre Bararduk y los periodistas se difundió rápidamente en las redes sociales. Se hicieron miles de comentarios en Twitter bajo el hashtag Bararduk. Algunos fans reaccionaron ante el hecho de que la vida privada del actor estuviera constantemente en el centro de la prensa. Comentarios como si tan solo se concentraran un poco en su trabajo se convirtieron en el foco de críticas contra la prensa sensacionalista. Por otro lado, algunos usuarios de las redes sociales también argumentaron que Bararduk debería comunicarse mejor con los medios. Tras el incidente, la actitud de Bararduk fue criticada en algunos programas de revistas. La actitud del famoso actor ante las preguntas de los periodistas fue calificada de fría y distante. Algunos presentadores de programas argumentaron que Arduk debería aceptar la atención de los medios que conlleva ser una celebridad y que es importante para él mostrar una actitud más profesional en tales situaciones. Muchos periodistas consideraron inútil que nombres populares como Bararduk intentaran ocultar su vida privada a los medios. Comentarios como, si la gente los ama y los sigue tanto, también quieren saber cómo evolucionan sus vidas, revelaron el malestar general que se siente en el mundo de las revistas ante tales reacciones de las celebridades. Bararduk no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales ni a través de la prensa después del incidente. Esta situación se interpretó como que el actor no quería darle mucha importancia a los hechos y prefirió centrarse en su trabajo en lugar de quedarse en la agenda. Aunque Arduk se ha ganado el aprecio tanto de sus fans como de algunos periodistas con esta actitud, es curioso cómo se reflejará esta situación en su relación con la prensa sensacionalista. En el mundo de las revistas, las reacciones de los personajes famosos ante preguntas sobre su vida privada siempre han sido un tema de discusión. Con su actitud en este incidente, Bararduk enfatizó una vez más su compromiso con su trabajo y su deseo de proteger su vida privada. Sin embargo, todavía es una incógnita cómo se reflejará esta actitud en su relación con los medios a largo plazo. Este incidente que Bararduk tuvo con periodistas dejó profundas huellas en el mundo de las revistas. La actitud del famoso actor ante las preguntas de la prensa sobre su vida privada y sus palabras «sólo quiero hacer mi trabajo» causó gran repercusión tanto en la prensa como en las redes sociales. El incidente volvió a poner en duda la dimensión ética de informar sobre la vida privada de las celebridades. ¿Cómo se moldeará la actitud de Bararduk hacia los medios después de este incidente? ¿En qué dirección evolucionará su relación con los periodistas? Las respuestas a estas preguntas quedarán claras en el futuro. De momento, Arduk parece preferir centrarse en su trabajo y alejarse de las especulaciones que hay en la agenda. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos. Mantente saludable. Adiós.